Cordial saludo, a continuación nuestra propuesta presentada por Lewis Asprilla y Gerson Gómez. El barrio Ciudad de Córdoba de Santiago de Cali está ubicado en la Comuna 15 y habitado según cifras del DANE por 28.000 personas. Cuenta con tres unidades deportivas, canchas de fútbol, básquetbol y skate, en las cuales se ven reflejados deportes tradicionales que realizan las personas. Por lo anterior comentado, es importante promover un nuevo deporte como lo es el balonmano, ya que se cuentan con espacios para la práctica deportiva. Además, es un deporte económico y fácil de enseñar, y a su vez es fácil de aprender para hombres como mujeres. La socialización de esta propuesta tiene varias estrategias de publicación en redes sociales, monitorización y analítica. Se utilizarán redes sociales como YouTube, Facebook, Instagram y Twitter, donde se compilará toda la información sobre la propuesta. El contenido editorial relaciona todo el texto de utilización para la divulgación del evento de balonmano, fechas, resultados, patrocinadores, publicidad de tercero, entre otros aspectos a tener en cuenta. El calendario editorial permitirá cuantificar el cumplimiento de los objetivos fijados, las publicaciones en el blog, medios de comunicaciones, redes sociales, todo nos dará una visión cronológica de los temas y la presencia que genera en línea. La herramienta de monitorización Audinense, la cual nos va a permitir conocer la reacción de las personas sobre el impacto generado en el barrio Ciudad de Córdoba. Esta herramienta nos permite seguir el rastro en las reacciones positivas del proyecto, al igual que las partes negativas que tenemos que mejorar. Finalmente, tendremos un plan de medición que permitirá conseguir un beneficio para el proyecto y se dará en cuatro pases donde fijaremos objetivos, implementación de la estrategia, análisis de los datos y se ajustará la estrategia de acuerdo a lo que se presente en el proyecto. Muchas gracias. Gracias. Gracias.